Si usted piensa salir de viaje y debe dejar su casa sola, tenga en cuenta las recomendaciones de las autoridades para que los ladrones no hagan de las suyas. Tenga pendiente por favor en su residencia, si va a salir de viaje, asegúrese de cerrar puertas, ventanas, cierre con candado, si tiene equipos electrónicos como alarmas o cámaras de seguridad, asegúrese de dejarlas muy bien ubicadas y muy bien instaladas a fin de que el delincuente sepa que está protegida de esa vivienda y no olvide poner en conocimiento del cuadrante de un vecino de confianza, las recomendaciones con una persona de acceso a su vivienda que pueda en determinado momento llegar a darle un recorrido. También si piensa sacar una alta suma de dinero en efectivo de alguna entidad bancaria, pide el acompañamiento de la policía y no lo cuente a nadie. Es necesario recordarle a la ciudadanía que seguimos trabajando por usted, por favor tenga en cuenta algunas recomendaciones, cuando vaya a hacer manejos bancarios, transacciones, hágalos virtualmente, evite cargar altas sumas de dinero, el ladrón está al acecho, el ladrón puede estar cerca de usted, por favor nunca divulgue o le cuente a usted a alguna persona los movimientos bancarios que pretende hacer. Es importante que si hace compras tampoco las deje en su carro a la vista de todos, los delincuentes pueden romper los vidrios del vehículo y llevarse lo que hay en su interior. Cuando vayamos a hacer algunas compras y vayamos en nuestros vehículos, dejemos el vehículo en un sitio certificado, en un sitio apropiado, como son los parqueaderos públicos, a fin de evitar que el delincuente al acecho esté pendiente de romperle los vidrios, puesto que en muchas oportunidades se dejan los paquetes, las compras dentro visiblemente y el delincuente puede aprovechar esto para hurtar sus elementos que acaba de comprar. Estas medidas de autoprotección es importante que las adopte. Los ladrones están al acecho esperando que le den papaya.